Mira, voy a grabar el maletín ahora que estoy solo, para que sepáis dónde está. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? No sé quién me llamó. Creo que estáis buscando champiñones. David buscando, este chico buscando. Y yo me voy a la acción que me mola más. Voy a entrar. Te grabo si dices qué buenos y qué culito tengo. Jajaja. Jajaja. Me parece que ya lo he encontrado en el maletín. Lo he encontrado en el maletín. En la garita. ¿En la garita? ¿En la garita? En la garita. ¡Garita! Eh, eh. Garita... ¡Garita! ¡Jajaja! Gracias.